Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación orientada a objetos. Y debo decir que en el vídeo anterior hice algo un poco irresponsable. ¿A qué me refiero? Si ustedes recuerdan, terminé haciendo los métodos de get y set para todos mis atributos, lo cual está bien. Lo que no está bien es que no haya actualizado mi diagrama. Y es que si yo genero algún cambio en mi código, que en este caso agregar métodos, se deben de ver reflejado en el diagrama. De hecho, lo ideal es que primero diseñemos todo dentro del diagrama y luego lo pasmamos a código. Pero creo que se me ha salido un poquito de las manos y me he dejado llevar un poco por algunas cuestiones dentro del mismo código. Sin embargo, vamos a actualizar nuestro pobre diagrama. Bien, lo primero fue que agregamos algunos métodos extra, que fue precisamente el obtener hora, o el get hora, el get minuto y el get segundos. Así como el set hora, el set minuto y el set segundos. Entonces vamos a ir a nuestro diagrama, le vamos a ir a propiedades y vamos a agregar esos métodos. Nuestro primer método lo vamos a hacer exactamente en el orden que lo fuimos creando, fue el obtener hora, get hora. Entonces vamos a colocar get hora, de visibilidad pública, hora, de tipo, si mi atributo es de tipo int, entonces tengo que regresar en tipo int, pero yo lo puse como int, lo puse entero, entonces vamos a colocar aquí entero. Tengo que respetar la nomenclatura que ya seleccioné. No tiene ningún parámetro, por lo tanto pues no le vamos a hacer nada. Vamos a colocar otro atributo, que en este caso va a ser el set hora. Este va a ser de tipo, el tipo void regularmente lo vamos a colocar como un tipo vacío o sin tipo, cuyo caso lo vamos a decir simplemente como sin tipo, no tiene tipo, que es un tipo void y vamos a darle un parámetro que en este caso va a ser de nombre h y de tipo va a ser entero. Damos de nuevo otro método, vamos a colocar get minuto de tipo entero, de tipo entero, dado que mi atributo también es entero, int, perdón entero y no lleva parámetros, así que vamos al que sigue set minuto de tipo o sin tipo a ver, puse sin tipo, pero void significaba vacío, entonces de parámetros, en este caso va a ser el parámetro m de tipo entero vamos a dar en nuevo y va a ser el parámetro y va a ser el tipo get segundos de tipo int no tiene estereotipo de parámetros, no tiene parámetros así se queda así se queda no es entero, es entero, perdón nombre set nombre set segundos de tipo sin tipo va a tener parámetros, en este caso va a ser as y de tipo entero y le damos a aplicar y aceptar y de esa manera ya tendríamos todos nuestros métodos y nuestro diagrama ya quedó actualizado no es complicado realmente pero sí es necesario llevar la actualización de cada uno de ellos ahora en el siguiente vídeo me dedicaré a abordar otro de los temas de cuando debo de ocupar private y de cuando es necesario o digamos que hacer un cambio en el protocolo cuando no necesariamente todos van a tener get o set porque hay excepciones por eso dije hace rato en otro vídeo el casi pero por ahora aquí vamos a terminar y en aquel vídeo si vamos a trabajar con el diagrama y sin más por el momento hasta luego